Por fin, luego de mucho tiempo ahorrando tengo las gemas suficientes para comprarme a Egar Mecha. Bueno y aquí lo tenemos así que vamos a comprarlo y a jugar una partida. Y aquí lo tenemos me dieron los pines, la foto y el spray. Ahora vamos a jugar una partida, vemos que me toco contra un main fan así que será una batalla épica entre los brawlers más quemados de Brawl Stars. Aquí mi compañero me hace un buen pase, pero lamentablemente me lo roba el fan. Aquí derroto al fan y me llevo el balón con mi ulti, lamentablemente soy derrotado pero logró anotar. Aquí intento anotar pero el fan me para, lo vuelvo a eliminar para posteriormente derrotar al Dynamike. Honestamente no sé qué hizo el Colt aquí, pero gracias a mi hipercarga anotamos y ganamos la partida. Gracias por ver el video.